Nací con la boca cerrada, huacha de miradas, con las orejas abiertas y la fisonomía de un duende. Mis primeros quejidos fueron por los desempleados, mis primeros sollozos por las madres huérfanas de leche, mis primeras lágrimas por los platos vacíos, mis primeros llantos, esos ya no los recuerdo. Cuenta la leyenda de la mujer templo, que esta era una guarida para sí misma y el resto. La belleza le brotaba de la boca y jamás replicaba la mirada hacia el suelo y la sonrisa de frente. Dicen por ahí que sus pies eran polen. Cuentan que esta mujer habitó en muchos lugares y tiempos distintos, que parió demasiadas hijas del mismo padre y a cada una leyó de beber su silencio. En algunos lugares la llamaron Ruth, María, Rosa, Sara e Isabel. Más, yo la llamé mi madre. Esta mujer guarda y protege todos los secretos de los opresores. Tiene la piel enmudecida y el cabello opaco de tanta violencia trenzada en su nombre. Al pasar los siglos, estas mujeres se multiplicaron colonizando la historia. Hasta que llegó aquel día, en los cuales los muros colapsaron. Ellas levantaron la mirada y alzaron el brazo izquierdo. Del templo no quedó nada más que ruinas y leyenda. Desde ese minuto, la mujer templo se transformó en lo que es ahora la mujer empoderada. Grito, porque me niego a elegirme por tus días, a limitar mis pasos, mostrar mi cuerpo. No quiero me ser hijos, mi lengua es la libertad, mis pasos no paran. Por eso, y muchas cosas más, me niego a ser la que calla. Ahora, en este mismo instante, cuando todos, 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 todos hablan. ¡Shh!